¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo, promediando este mes de julio, compartiendo con ustedes la mejor información del sector agropecuario. En estas vacaciones de invierno, hoy vinimos a Villa Carlos Paz. En instantes les estaremos mostrando imágenes de esta villa serrana con todo su esplendor y todos los servicios que ofrece para los turistas de todo el país. Les recordamos que pueden comunicarse al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Si les parece, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa. De hoy presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Bajo el lema Nuevos desafíos, más profesión, se prepara el XIII Congreso de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Un evento de gran relevancia que reunirá a profesionales del sector agronómico para abordar las últimas tendencias y desafíos en un contexto global en constante cambio. La inscripción es vía online, ya está en marcha. La fecha es el miércoles 24 de julio, aquí en la ciudad de Córdoba, pabellón amarillo del centro de convenciones. El Banco Central decidió eliminar la sobretasa a productores que acopian el 5% del stock de soja, como puede impactar en la venta de insumos y de maquinaria agrícola. Más del 80% en condiciones normales se hace a través de crédito, con lo cual esta sobretasa de 20 puntos castigaba de sobremanera y le sacaba el incentivo al productor. En Armstrong Santa Fe se vivió un nuevo récord de público que visitó Agroactiva. Más de 270.000 personas fueron parte de la mayor muestra del campo argentino. Innovación, tecnología y negocios en la vidriera del agro, la mayor fuerza productiva de nuestro país. El promedio de presupuesto estamos más del doble que el año pasado, así que realmente es un año que promete por lo menos repuntar lo que se había caído. Técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba analizan la gravedad en la afectación del espiroplasma. Además, cómo se comportarán los mercados en un contexto de incertidumbre política y climática. Hoy, si nosotros analizamos para la campaña que viene, con los derechos vigentes, derechos de exportación vigentes, la situación es bastante complicada para el productor. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Federación Agraria Argentina Filial Honcativo Muy bien, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Bajo el lema Nuevos Desafíos, Más Profesión, se prepara el 13º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, que se realizará en la ciudad de Córdoba. Dialogamos al respecto con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, el ingeniero agrónomo Walter Grunig, que nos brinda detalles actualizados sobre la organización. Obviamente a menos de un mes del Congreso, que aprovecho para reiterar que va a ser el día 24 de julio aquí en la ciudad de Córdoba, está muy avanzada la organización, las inscripciones ya están abiertas, venimos con un buen número de inscriptos a la fecha, y bueno, con amplias expectativas. El año pasado tuvimos una enorme concurrencia, la vara quedó muy alta y esperamos repetir este año. Vamos a incorporar el tema ganadería, en la cual va a disertar el ingeniero Bon Giovanni, también el tema riego, posteriormente el ingeniero Mercury de la parte del INTA, con el tema clima, y vamos a tener una importantísima mesa técnica, básicamente para tratar el tema espiroplasma, chicharrita, con caracterizados, digamos, especialistas de distintos temas que van a estar en esa mesa. Posteriormente también vamos a tener un reconocido opinólogo, que va a ser Claudio Suchovitsky, que es economista, va a hablar de economía, de lo que se viene, de lo que estamos viviendo, que creo que siempre es muy importante lo que nos diga, ya que nosotros somos de algún modo referente en la toma de decisiones de muchos productores, y necesitamos manejar herramientas para tomar esas decisiones. Y posteriormente vamos a tener un cierre un poquito diferente, un cierre que yo digo motivacional, en la cual vamos a hablar de nuestra profesión desde otra óptica, con la intervención del ex técnico de Las Leonas, Cachito Vigil. Así que creo que va a ser un cierre diferente, pero un lujito para el colegio. La pregunta que se hace en nuestros televidentes es, ¿quiénes pueden asistir? Bueno, el colegio es para ingenieros agrónomos, aprovecho para decir que para los asesores fitosanitarios, este congreso va a servir como validación del curso de actualización, y bueno, reitero, tienen que ser ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos habilitados, la inscripción va a ser gratuita. Como todas las semanas, presentamos a continuación el análisis agrometeorológico brindado por el equipo técnico de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante el mes de junio se dieron precipitaciones por debajo de lo normal en todos los departamentos relevados por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Esto no es anormal para la época invernal en la provincia, ya que las precipitaciones suelen ser muy escasas en los meses de invierno. Pero esto sí trae aparejado que se dé un descenso en el contenido de agua en los suelos. Según el mapa elaborado por el INTA, durante los últimos 10 días del mes de junio, se ha dado un descenso inferior a los 30 milímetros en el contenido de agua. Esto es así debido a que hemos estado atravesando temperaturas muy bajas, por lo tanto la evapotranspiración no ha sido muy elevada. Según nuestra red de estaciones meteorológicas, durante el mes de junio atravesamos varios días con temperaturas iguales o inferiores a los 3 grados centígrados, lo que indicaría helada agrometeorológica. Y como podemos ver, la zona más afectada ha sido el sur provincial. Según nuestro último reporte de temperaturas, el día 8 de julio, hubo registros de temperaturas inferiores a los 8 grados bajo cero en localidades tales como Ambul, Río Cuarto y Villa Huidobro. En cuanto a los cultivos invernales, podemos decir que según nuestros colaboradores del Departamento de Información Agronómica, hacia mediados de junio ya se había finalizado con la siembra del trigo y del garbanzo. Ambos cultivos comenzando su estado evolutivo en condiciones entre excelentes a buenas. El garbanzo durante los meses de mayo sufrió temperaturas bajas, sin embargo no se han reportado daños por estrés térmico. En cuanto al pronóstico, según el Servicio Meteorológico Nacional, para los próximos días no se esperan precipitaciones. Y las temperaturas estarían dentro de los 4 grados centígrados en lo que es el sur de La Pampa, de San Luis y de Córdoba y podrían llegar a los 8 grados en el norte de Santiago del Estero y Tucumán. Esto es todo por hoy. Los invito a que busquen más información agronómica en nuestra web www.bccba.org.ar Hasta la próxima. Precios en el Mercado de Rosario Soja, 280.000 pesos Maíz, 150.000 pesos Trigo, 227.000 pesos Sorgo, 170.000 pesos Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Buenas tardes para todos La verdad que un gran remate el de este lunes 1.800 y algún cabeza encerradas Con un muy buen conjunto de novillitos Con valores entre los 2.000 a 2.180 pesos Por el consumo liviano bueno Entre los 1.900 y 2.160 Novillitos de 350 a 400 kilos Y vendimos algún novillito de 4.20, 4.30 Y hasta casi los 500 kilos Entre los 1.800 y 2.100 Algún novillito de esos elegidos La hembra entre 1.800 y 2.100 Y alguna vaca un poquito más pesada Hasta los 400 kilos 3.70, 3.80 Entre los 1.700 y 1.950 Vaca entre 1.000 y 1.350 La vaca de punta Y la vaca un poquito inferior Entre los 950 y 1.150 1.180 pesos La vaca conserva entre 700 y 8.50 Y alguna vaca de invernada buena Con valores entre los 1.800 y 950 pesos Los toros entre los 1.100 y 1.500 pesos Hoy la invernada con valores entre los 1.900 a 2.200 pesos Ternero, macho y hembra hasta 150 kilos Y algún ternero un poquito más pesado Entre los 1.700 y 2.150 pesos Novillito y vaquillona 2.20, 2.30 Hasta los 270 kilos Con valores entre los 1.600 y 1.900 pesos Rematazo en el día de hoy Festejando también el cumpleaños Nuestro queridísimo amigo Julio Feliciani Que nos está viendo de algún lado Y el dólar oficial cerró esta semana A 898 pesos para la compra 938 pesos para la venta ¿Qué dice en campo directo? En instantes, estos temas El Banco Central decidió eliminar la sobretasa a productores Que acopian el 5% del stock de soja Como puede impactar en la venta de insumos y de maquinaria agrícola Más del 80% en condiciones normales Se hace a través de crédito Con lo cual esta sobretasa de 20 puntos Castigaba de sobremanera Y le sacaba el incentivo al productor En Armstrong, Santa Fe Se vivió un nuevo récord de público Que visitó Agroactiva Más de 270.000 personas Fueron parte de la mayor muestra del campo argentino Innovación, tecnología y negocios En la vidriera del agro La mayor fuerza productiva de nuestro país Nuestra empresa tiene dos grandes unidades de negocios Una es la de agricultura Con la que estamos hoy acá en la feria Pero también de lo que nosotros llamamos ingeniería O soluciones para la construcción Y la ingeniería de topografía Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo Llegó Prevención Retiro Con seguros de retiro deducibles de ganancias Que te permiten ahorrar para lo que vos quieras Tu retiro, tus proyectos, tus sueños Y para cuando vos quieras Porque también tenés la opción de un retiro anticipado Llegamos para que el futuro no sea tan incierto Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Tallar Laborde, carrocería y pintura Nacionales e importados Cabina presurizada Laboratorio de colores La última tecnología en pintura al agua Rapidez y perfecto acabado Seriedad y responsabilidad Avalada por más de 30 años de experiencia Avenida Santa Ana 2266 Alto Alberdi, Córdoba Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años Brindando asistencia jurídica integral A personas, empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Nosotros cuidamos tu campo Pero el que arriesga Sos vos Usá la receta fitosanitaria En todas tus aplicaciones Infórmate con tu asesor matriculado Colegio de Ingenieros Agrónomos De la provincia de Córdoba ¿Sos consciente del impacto Que generás en la comunidad Donde desarrollás tu actividad? Indicagro es una herramienta de gestión Que permite a los productores agropecuarios Medirse en materia de responsabilidad social Y sustentabilidad Aplicate Indicagro Y empezá a gestionar un futuro diferente Indicagro Medir para mejorar Este invierno Dale a tu cuerpo la energía Que necesita disfrutando Del sabor de la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas En www.carneargentina.org.ar Desplazaron a Vilela Fernando Vilela Fue desplazado Del Ministerio de Bioeconomía Que ahora volverá a ser Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca Y estará a cargo De Sergio Iraeta En las últimas semanas Se especulaba con esta posibilidad Pero no había precisiones Lo que sí estuvo claro Desde siempre Es que Vilela Tuvo chispazos Con el Ministerio de Economía Y que en varias oportunidades Había cuestionado La continuidad de las retenciones A las exportaciones agropecuarias Continuamos realizando Nuestro programa de hoy Desde el centro de Villa Carlos Paz Aquí en la provincia de Córdoba Ahora les comentamos Que el Banco Central Decidió eliminar Las sobretasas productores Que acopian el stock de soja En un 5% ¿Cómo va a impactar esto? En la venta de insumos Y de maquinaria agrícola Al respecto El análisis y la opinión Del periodista agropecuario Alejandro Royano El siguiente segmento Es presentado por Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Se hizo esperar el pedido Pero finalmente llegó El Banco Central Eliminó la sobretasa Que penalizaba Con 20 puntos porcentuales Al interés Que debían pagar Por los créditos en pesos Los productores agropecuarios Que tuvieran en stock Más de un 5% De la soja Que habían cosechado La disposición Que había generado Muchas críticas Dentro del sector agropecuario Había arrancado En septiembre del 2020 Cuando justamente La autoridad monetaria Fijó un peso equivalente Al 120% De la tasa política monetaria Para aquellos productores Que justamente tuvieran Este stock Inmovilizado De soja La medida La medida Como decíamos Fue rechazada Tanto por la dirigencia Rural Como por los fabricantes De maquinaria agrícola Y también por los proveedores De insumos Porque la consideramos Como discriminatoria Para un sector Que a diferencia Del resto Estaba castigado Por esta sobretasa Que encarecía De sobremanera Los créditos justamente Para la inversión productiva La maquinaria agrícola Por ejemplo Es uno de los sectores Que para dinamizar Justamente Sus ventas Más del 80% En condiciones normales Se hace a través De crédito Con lo cual Esta sobretasa De 20 puntos Castigaba de sobremanera Y le sacaba El incentivo Al productor De justamente Ir a los bancos Y solicitar el crédito Y también Por otro lado Castigaba A los empresarios Que no podían vender Ni comercializar Sus productos fabricados A tal punto Es esta decisión Favorable Para lo que es El sector agropecuario Que desde La asociación De fabricantes De maquinaria agrícola Y de agrocomponentes De Córdoba Sostienen que Para el segundo semestre Del año Esta medida Puede dinamizar Las ventas Que por el momento Están caídas Y justamente Con esta herramienta Se pueden llegar A estimular Lo que genera Optimismo Dentro del sector De la venta De maquinaria agrícola En Casafe Queremos alimentos De calidad En todas las mesas Por eso Concientizamos Sobre la gestión Responsable De las tecnologías Agrícolas Y trabajamos Por una agricultura Sustentable Conoce más En Casafe .org Y tal como les adelantamos De Geosistemas Que llevó Todo lo que es Agricultura de precisión Adaptado Al sector agropecuario La empresa Geosistemas Tiene más de 35 años En el mercado Para lo que es Ingeniería Minería Construcción Agricultura Y bueno Nosotros siempre Estamos uniendo Tecnologías A algo de Ingeniería Siempre es parte De De Agricultura Y al revés Como el dron Nosotros tenemos Un dron Fotogramétrico Que nos permite Relevar No sé En un vuelo 400 hectáreas Para lo que es Monitoreo O en un solo vuelo 160 hectáreas Para lo que es Hacer análisis De índice de verde O de otro tipo De índice Para el cultivo Y también Lo usa El área de ingeniería Para lo que es Relevamientos topográficos Entonces siempre La empresa En las dos áreas Está muy relacionada Nuestra empresa Tiene dos Grandes unidades De negocios Una es la de agricultura Con la que estamos Hoy acá en la feria Pero también De lo que nosotros Llamamos ingeniería O soluciones Para la construcción Y la ingeniería Y la topografía Y sí Son todas soluciones Geoespaciales Las que nosotros Comercializamos Que en el fondo Siempre tienen que ver Con la geolocalización Con tecnología Muy específica Para usos específicos Y que tienen Mucho que ver Y sobre todo También esa misma forma En la que nos planteamos Dar esos servicios También lo hacemos Con agricultura Como lo hacemos Con minería Y con oil and gas Que son seguramente Las tres industrias Que hoy están Dándole más empuje Al país Más allá de las Novedades Que estamos presentando Que tenemos Una máquina Arrastre Como es el Geospot Con la última tecnología En aplicación selectiva Y tenemos Novedades en drones En tecnología líder En GPS Creo que hoy en día Los que pasan por acá Los que vienen a la feria Están buscando Una empresa Que les dé garantías A la hora de aplicar Esa tecnología nueva Que pueda sentir confianza En que les vamos a dar El asesoramiento necesario Para sacarle todo el jugo A esa inversión que hacen Y sobre todo También que lo podamos Acompañar En el día a día Cuando están en el campo Y las papas queman Digamos Todo el equipo Que trabaja En la parte de postventa De geosistemas En los servicios profesionales Buscamos tener Siempre la mejor Capacidad de respuesta Para estar En el momento En el que necesita El cliente Pero sobre todo También que sientan Ese backup En el know-how Que les podemos transmitir Que creo que eso Es lo más importante A la hora de poder Buscar ese retorno De la inversión que hacen Y es muy importante Al hacer esa inversión Que no es poca plata Poder saber Que le va a poder Sacar el jugo Y que lo va a hacer En los tiempos Esperables Para ese retorno De la inversión Y bueno Nuestro equipo De servicios profesionales Que tiene mucha gente Capacitada Y con muchos años De experiencia Creo que da la talla Para poder dar ese servicio Quédese en campo directo En instantes Este tema En Amstron Santa Fe Se vivió un nuevo Récord de público Que visitó Agroactiva Más de 270 mil personas Fueron parte De la mayor muestra Del campo argentino Innovación Tecnología Y negocios En la vidriera del agro La mayor fuerza productiva De nuestro país El promedio De presupuesto Estamos más del doble Que el año pasado Así que realmente Es un año Que promete Por lo menos Repuntar Lo que se había caído Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo Para que este ternero naciera Invertiste tiempo Esfuerzo Y recursos Por eso Desarrollamos soluciones Que te ayudan A evitar las pérdidas Rotatec J5 Previene el síndrome De la diarrea neonatal Acelera la recuperación Y preserva la vida De tus terneros Biogénesis Vagó La evolución De la salud animal Acron Nacimos con los pies En la tierra Hoy Despegamos Para ir más allá Acron Master Dealer Oficial De Drones Agrícolas DJI Dale vuelo A tu campo Con Acron Tecnología Productos Y servicios Para ir más allá Pensás distinto Lo haces distinto Vivica La Muchita En Hotel Casablanca Ubicado en pleno centro De Santa Rosa Tiene la combinación Perfecta De disfrute Confort Y relax Para tus vacaciones Te esperamos Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural De Jesús María Hacete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar ¿Querés que tu semilla Tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid Consorcio de microorganismos Más inoculante Sumacid Mayor vigor Y más protección Sumacid La biotecnología Que potencia tu semilla Sumaconsumavio Cluster de la cadena porcina De Honcativo Junto a la agencia Competitividad Córdoba Y el programa Córdoba Clusters Marca Salames de Honcativo Calidad asegurada Todos los años que pasamos Junto al campo Nos enseñaron muchas cosas Que para generar buenas relaciones Hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y transporte propio General Cabrera Honcativo Y Jesús María Eficiencia Precisión Innovación Tecnología Compromiso Calidad Los valores que nos identifican Respaldan nuestro crecimiento Y es un orgullo que ese respaldo Este también en nuestro nombre Somos PLA by John Deere Agradecemos a Pampero de Villa María Quien viste a la producción de Campo Directo Pampero Ropa urbana para el hombre y la mujer Indumentaria industrial y rural Ventas en todo el país José Ingeniero 32 Villa María Y en esta edición 2024 El semillero KWS cumplió 15 años Junto a Agroactiva Se realizó un emotivo acto En su stand Acompañamos este importante momento Y además Conocemos la propuesta En semillas Para la próxima campaña Hola Iván Gracias por venir a visitarnos Bueno, la verdad que es un momento Muy agradable De mucha alegría Digamos, un momento que nosotros vivimos Durante todo el año La verdad que construimos este momento Este es un momento donde En este tipo de eventos Nos juntamos con todo el equipo nuestro El equipo comercial Que le llamamos Que básicamente tiene tres patas La pata de equipo de venta De equipo de marketing De equipo de agroservice Que está principalmente en contacto Con el productor Cada año En los últimos cuatro años Fuimos lanzando tres nuevos híbridos Para distintos mercados Para silo y para grano Y la verdad que Cada año Es una apuesta distinta Un mensaje Obviamente tiene un hilo conductor Hoy en KWS Tenemos aproximadamente Unos 20 híbridos Donde los segmentamos Para distintos mercados O ambientes Como a veces le llamamos Ambientes de potencial De sanidad Es un trabajo que se hace Muy en conjunto Hay grandes profesionales Grandes personas Con mucha pasión Por lo que hacemos La verdad que nos gusta Disfrutamos Y la verdad que no No nos cuesta nada Hacer todo lo que hacemos Siempre nos desafiamos Y nada Es seguir Y seguir nuestro desafío Es crecer un poquito más Como todos los años Venimos haciendo Acá como bien decías Festejando los 15 años En Agroactiva Como semillero oficial Y bueno Presentando lo que nosotros Llamamos revolución De la genética En la cual Vamos Sacando al mercado Distintos sitios Tal como dijeron Recién en la reunión Lanzamiento Tras lanzamiento Año a año Así que muy contentos Con eso Entrando un poquito En lo que es Producto Básicamente yo Al estar en Córdoba Nosotros Dividimos Córdoba Norte Córdoba Sur Y después Lo dividimos En Mediambientes Y dentro de Los Mediambientes Tenemos Híbridos para Estabilidad Híbridos para Sanidad Híbridos para Potencial Yendo lo que es Córdoba Norte Si queremos Posicionar Híbridos para Potencial Nos podemos Referir a 3916 Viptera 3 Como nuestro Híbrido Insignia Ya de muchos Años en el mercado Un lanzamiento Nuevo Es 16607 Viptera 3 También Que es un híbrido Que viene a acompañar A 3916 En ese mercado De potencial Sanitario También Después tenemos Alguna Otra opción De granífero Con aptitud Silera Y ahí Ingresa Lo que es 1920 Viptera 3 Que es un híbrido Versátil Que podemos Usarlo tanto Para grano Como para silo Y después Ya nos metemos En el mercado Silero No tanto En el Noroeste De la provincia De Córdoba Si no Ya más Al centro O nor Este De la provincia De Córdoba Donde si hay Una Cuenca Lechere Donde si la demanda De silo Es importante Ahí tenemos Dos híbridos Particularmente Que se llaman 050 60-050 Viptera 3 Full Y 69-50 Viptera 3 Yendo un poquito A lo que hablaste Al principio De espiroplasma Y todo esto Nuevo Que está sucediendo En esta campaña Hay una alternativa Que es un híbrido Tropical Que se llama K9606 Viptera 3 Que es un híbrido Como bien decía Tropical Y básicamente Para planteos De silo Si Es un híbrido Que va a tener Un porte de planta Totalmente distinta Con una inserción De espía Totalmente distinta Que para ahí Para graño Tiene ciertas complicaciones En esas latitudes Un poco entrando En Córdoba Sur Ya que es una Una zona Un poquito más De estabilidad Si Tenemos una paleta De productos Que Sigue apareciendo 3916 Viptera Como la opción De alto rendimiento Hay una Una opción Que salió Ya la campaña Pasada Que es 14408 Viptera 3 Que acompaña 3916 En un planteo De alto potencial De temprana Y entonces En relación Al productor Que es lo que busca En que zona Produce Cuál es su campo Cuál es su manejo Vamos a ir Diciéndole Cuál es la mejor opción Dentro de nuestra paleta De productos Y como todas Las ediciones ERCA Junto a Gallagro Firmes En Agroactiva 2024 Estuvimos con nuestra Producción Esta es la propuesta Sí, la verdad Que esta exposición Se venía palpitando Que iba a ser algo Que iba a despertar El mercado Venimos de un año Que se están acomodando Muchas cosas Por la parte Financiera Ayer y hoy La verdad Que la concurrencia De público Fue altísima Bueno ERCA Viene con el producto De pliegue frontal Que viene con un desarrollo Que bueno Ya culminó Su etapa de desarrollo Y hoy en Agroactiva Lo presenta Con una línea De producción Muy interesante Que bueno La verdad Que las consultas Son altísimas Y nos está yendo Muy bien Con el pliegue frontal Para Me parece Que es una Sembradora Que se viene Para adelante Como mucha demanda Por la Versatilidad Que tiene Para Pasarte el lote Bueno La capacidad De Tolva Y esas cosas Yo te diría Que ya estamos Con una buena cantidad De máquinas Vendidas Obviamente Esta exposición Iba a ser Que termine Cómo terminaba El año Pero te digo Que hemos atendido Mucha gente Te diría Que el promedio De presupuesto Estamos más del doble Que el año pasado Así que realmente Es un año Que promete Por lo menos Repuntar Lo que se había caído En los últimos 8 o 9 meses Hoy La tasa De los bancos Es muy buena Obviamente Estudiando Lo que La inflación Que tenemos Y bueno Un poco El mercado Lo que está ofreciendo Creo que las tasas Que están ofreciendo Hoy todos los bancos Está dentro De lo que Se esperaba Y son muy buenas Es decir Hoy El promedio Está entre 25 y 30% Me parece Que es una tasa Muy positiva Está por debajo De la inflación Me parece que Para los próximos años Esa tasa Va a ser una tasa Bien aceptable Para que Cualquier productor O contratista Quiere invertir Lo va a poder hacer Y va a estar dentro De los parámetros Normales Y no con las tasas Que teníamos Al 80, 90% Que era inviable La verdad que En el norte Nos estamos sintiendo Muy cómodos Nosotros abrimos Una sucursal En Tucumán Y otra En Salta En Las Lajitas La verdad que Están funcionando A pleno Más Nos llevan Más rápido De lo que nosotros Teníamos proyectado Fuimos con un Como diciendo Bueno Vamos a empezar A ver Cómo es el mercado Y la verdad Que el mercado Estaba con una falta De esta serie De productos Que bueno La respuesta Fue inmediata Digo A una escala Fuimos a hacer 50 surcos Y terminamos Haciendo 500 Es decir Que eso Hace que no Esté desmedido Con la proyección Que teníamos La empresa Está siempre Comprometida A mejorar En esa área Y siempre pensamos No olvidarnos Porque nosotros Llegamos acá De la mano De esa teoría O mística Así que En eso No nos vamos a olvidar La principal Fuerza nuestra Es esa El servicio POS20 Y el compromiso Con el productor Vamos por ese camino Muchas gracias a vos Por acompañarnos La verdad que Nos hace muy bien Que nos sigan A todos lados Donde vamos La firma Brasilera Yacto Ya radicada En Argentina Con fábrica Propia En Arrecifes Recibió La importante Visita Del gerente Comercial A nivel Global Estuvimos Dialogando Con este Funcionario Y el responsable Comercial En la República Argentina El ingeniero Agrónomo Marcelo Blanco Bueno la verdad que Una oportunidad muy linda De tener un stand nuevo Ahora que estamos cumpliendo 35 años en Argentina Así que Un poco es para Conmemorar todo eso Y bueno Estamos Con La alegría De tener a Valdir Martins Nuestro Director Comercial De Yacto Global Así que Él nos está Visitando Y hay un equipo Grande de Yacto Acá en el stand Para Claro Para darnos Soporte Para mí Es un gusto Estar con ustedes Estar acá En Argentina Jato es una Empresa Brasileña Que fue Criada por Un inmigrante Raponés Ya va a cumplir 77 años Este ano Y como dice Marcelo Estamos a 35 Aquí en Argentina Entonces Uno de los primeros países Donde empezamos a tener Un comercio exterior Entonces Hoy Un proyecto de desarrollo Internacional Que ya está Argentina Es uno de los países Más importantes Somos vecinos Entonces Sólo por este punto Ya es un punto Muy importante Estar aquí fuerte En Argentina El mercado Agrícola El desarrollo El potencial Que tiene el mercado Agrícola En Argentina Es uno de los más Grandes del mundo Ahí podemos hablar Junto Argentina Brasil Estados Unidos Son como los principales Mercados Agrícolos del mundo Tenemos un acompañamiento Continuo Que se muestra Con la fábrica Que hemos inaugurado En 2018 O sea Parte de De la decisión De Yacto De instalarse En Argentina No solamente Como una distribuidora Sino como una fábrica Que nosotros podamos Tener productos Nacionalizados Le da muchísima Más sustentabilidad A nuestra presencia En Argentina Las máquinas Año a año Y te diría Que Exposición a exposición Vamos lanzando Nuevas tecnologías Embarcadas Que tienen que ver Con Lograr mayor capacidad De trabajo Lograr mayor ahorro De combustible Lograr Mayor precisión En la aplicación Mejor cuidado Del medio ambiente Y bueno De hecho tenemos Casualmente Estamos sentados En el sector De Yacto Next Que no es solo Un producto Sino que es Una unidad De negocio De servicios Que Yacto Está ofreciéndole También al productor Acompañados Por toda la línea De financiamiento O sea Por suerte Estamos muy acompañados Por todos los bancos No solo privados Sino también Creo que Banco Nación Está teniendo Una actuación Muy importante En esta etapa En Brasil Somos líderes En toda la parte De fumigación Tanto De los autopropulsados Como de las revocadas Ya nos involucramos En otras líneas De productos Como de abono De siembra De cosecha Somos líderes Y criadores De la cosechadora De café Que es un equipo Que es un equipo Muy importante En Brasil Y en otros países Y ahí tenemos Otra La parte de servicio Que dice Una unidad de servicio Que es Yacto Next Ahora Ahora Recién Entramos En el mercado De drones Es una tecnología Que miramos Como una tecnología Complementar Ahí ya entrando El tema De su pregunta Que va Que va a complementar Adoptadas Y 100% Aprovechadas Digamos Para que tengan Toda su Funcionalidad También Toda la propuesta Forrajera De Richiger Fábrica Santa Fesina Presente Nuevamente En Agroactiva 2024 Estuvimos con ellos Este es el informe Hola Iván Bueno Muchas gracias Buenos días A todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por la visita Bueno Este año Venimos bien Bien de ánimo La gente Viene con ganas De ver Las novedades Que tenemos Nosotros venimos Con la línea De forraje Nuevamente Con la forrajera R230 Y con el carro Forrajero Con la caja También Y el camión En lo que es línea De forraje Nosotros estamos Con la forrajera Con un motor De 235 HP Tanto en 9 pies Y 10 pies También Para poder Satisfacer Las necesidades De lo que hoy en día El cliente pide El tamaño Amerita Hacer un gran trabajo A escala ¿Verdad? Claro Exacto El tamaño Nosotros Lo que más Nos están pidiendo Hoy en día Que el productor Necesita Embolsar El forraje Lo antes posible Con la calidad Que tiene En el campo Entonces Entonces Lo que nosotros Tratamos De hacer Es atender Después también En la máquina Que no esté parada Nosotros nos sirve Que la máquina Esté trabajando Y continuamente Embolsando Para poder cumplir En tiempo y forma Lo que uno quiere Y además El sistema de compactación Hace que Seamos muy eficientes En el trabajo Exacto Cuanto más Podés compactar Y sacar ese oxígeno Adentro Para que la calidad Del forraje Esté intacta Es lo mejor Entonces nosotros Hoy en día Estamos con los tres Tipos de frenos Para poder llegar A sacar todo ese aire Y poder tener La compactación necesaria ¿Todo el sistema Es hidráulico? Tenemos neumáticos Freno a disco Tenemos parte Después de un cable Un ancla Que le llamamos nosotros Que va dentro De la bolsa Haciendo el trabajo Y después El freno con raqueta ¿Qué tamaño de bolsa Acepta esta máquina? Esta máquina Está preparada Para bolsa De 10 pies Y de 9 pies Bien Contanos los otros productos Que han traído Y hacemos un repaso De la stand Productos Bueno Venimos con novedad Ayer fue el día Del ambiente Tenemos la recicladora De la bolsa Que es la Recicla de bolsa De 9 y 10 pies De 250 A 300 metros De bolsa Después trajimos carros Que tenemos las cajas Que colocamos en camión De 6x4 Venimos también Con moledoras A martillo Todo lo que es Para la línea de tambo Y quebradoras De 9 pies Y quebradoras De 6 pies También Este año Venimos con los que De fábrica 12 valores Una novedad El año pasado Teníamos 6 Nomás Después Bueno Fuimos a 8 Ahora hicimos un esfuerzo Lo que es fábrica Con los bancos Para llegar a 12 Y si no tenemos financiero Lo que es banco Convenen con todos Con la mayoría Y si no Se puede firmar Tenemos banco nación Provincia Todo lo que tiene el cliente Está dispuesto a hacerse Campo directo Participa del CIPAGA Círculo de periodistas Agropecuarios De Córdoba Los días 21 y 22 de agosto Se realizará en el INTA Manfredi Se realizará en el INTA Manfredi La vigésima edición Del Congreso Internacional De Agricultura De Precisión Se trata Del mayor evento De capacitación Y actualización técnica Que reúne a todos Los actores Del área temática Para intercambiar Novedades Experiencias Y tendencias En tecnologías De agricultura De precisión Quédese en campo directo En instantes Este tema Técnicos de la Bolsa De Cereales de Córdoba Analizan la gravedad En la afectación Del espiroplasma Además Cómo se comportarán Los mercados En un contexto De incertidumbre Política y climática Hoy Si nosotros analizamos Para la campaña Que viene Con los derechos Vigentes De derechos De exportación Vigentes La situación Es bastante complicada Para el productor Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo Todos los días Te enfrentás A desafíos En el campo Y nosotros Nos desafiamos A crear soluciones En pulverización Y fertilización Para hacer tu trabajo Más fácil Y para que coseches Los mejores resultados Shell Shell Evolux Diesel Una exclusiva Fórmula de limpieza Con tecnología Dynaflex Diseñada Para reducir El consumo Y optimizar La potencia Esta tecnología Fue sometida A las pruebas Más exigentes De laboratorio Y en condiciones reales Obteniendo certificaciones De entes internacionales Economía Y eficiencia Para satisfacer Las necesidades Del día a día Shell Evolux Diesel Energía que mueve Tu negocio El Volkswagen El Volkswagen que querés Lo pedís Lo tenés Con entrega inmediata Y la mejor financiación A tasa cero También recibimos Tu usado Llámanos O acercate A nuestras sucursales Autohaus Volkswagen Desde siempre Nos quedan 8 unidades Para entregar Y tenés que aprovecharlas Con las promociones De agroactiva Que todavía Están vigentes Te ayudamos A tenerla Con la mejor financiación Consultá En nuestros Concesionarios Oficiales Un escanel En tu campo Te conviene Vemix es mucho más Que un inoculante Para asilo Vemix es él Es ella Son ellos Somos nosotros Vemix Somos todos Sé parte Vos también Vemix Un producto Nexus Agro Hay otra agricultura Granaria Semilla fiscalizada De garbanzo Variedades disponibles Felipe ONC Inta Kiara ONC Inta Y Nortinho Granaria Liderando El desarrollo genético Para los próximos años Nueva tecnología En cosecha Probá el Draper Basali Flexidrap De 30, 35 y 40 pies Construido en aluminio De alta resistencia Con control automático De altura Y excepcional Sistema de corte Adaptable A todas las cosechadoras Vení a conocerlo Representa en Oliva y Zona Luis Ángel Lanzioni Quevedo Canabese Concesionario oficial Crucianelli Y Estara Amplia trayectoria En el mercado Disponibilidad De maquinarias Nuevas y usadas Repuestos Y servicio De postventa Quevedo Canabese Te asesoramos Y buscamos El mejor negocio Para vos Con financiación Propia Y bancaria Visitanos En Honcativo En Honcativo Y Jesús María De maíz Al respecto La ingeniera agrónoma Silvina Fian Nos comentaba Lo siguiente Primero me gustaría Una reflexión No solo movió Números Movió estructuras Esta problemática Nos sacó de foco Completamente Y nos llevó A trabajar De maneras En las que No está Estamos ciertamente Acostumbrados Pero no lo hacemos De manera frecuente Que es la Interinstitucionalidad También Para Tratar de encontrar La mejor manera De gestionar Esta problemática Sobre todo De cara Al próximo ciclo Productivo Y en torno a eso Bueno En este Almuerzo de Periodistas Presentamos La primera proyección De lo que podría ser La siembra De la próxima Campaña De maíz En la provincia De Córdoba Pensemos O reflexionemos Que esta problemática Es nacional Que uno de los impactos Más fuertes Se dio En la provincia De Córdoba Pero que afecta A toda el área Nacional Maicera También A la zona Del NOA Del NEA Donde este problema Era endémico Pero no en las magnitudes En las que se dio En esta campaña Bueno El productor Está por supuesto Muy temeroso Por supuesto Todavía Sin tener una claridad De cuál es El impacto definitivo De este Terrible problema Pensemos En que tan solo Llevamos un 24% De avance de cosecha Pensemos Que lo primero Que ve el productor Es un recorte En su rendimiento O en su área cosechable Pero lo que sigue Es la disminución En la calidad En la calidad Del grano Que le va a significar Un descuento En la comercialización O en la calidad Y la cantidad Del forraje Pensando En las reservas A las que tenga Que hacer frente Durante el resto del año Así que El productor Hoy está pensando En salir Lo más pronto posible De esta problemática Y enfocarse A un nuevo ciclo productivo Que le ofrezca Las menores dificultades Y en ese sentido Habría Un viraje De maíz Hacia soja Aunque hay que ver Que dicen Los números Después ¿Cuántas instituciones Están trabajando Y se están reuniendo Por esta problemática? Bueno Somos más de 20 instituciones Públicos Privadas Educativas Universitarias Colegios de Ingenieros Senasa Inta Bueno No quisiera nombrarlas Porque me voy a saltear De alguna Pero realmente Todo el aparato científico Tecnológico Productivo Grupos de productores Nos hemos puesto A trabajar de manera conjunta Aportando lo que cada uno tiene A nivel de gobierno también Con las estructuras Del Ministerio de Bioindustria Con IDECOR Con Observatorio Hidro Meteorológico Cada uno está aportando Lo que tiene Construyendo Una manera unificada De gestionar esta problemática Y en breve Presentándoles herramientas A los productores Y a quienes están En el interior productivo Para ayudarnos A mapear La evolución Del maíz guacho A mapear La persistencia De la chicharrita Después de que termine Este invierno De cara a Las decisiones Que hay que tomar Exacto Además queremos conocer Cómo se comportan Los mercados En este contexto De incertidumbre Política Y climática Al respecto El licenciado Gonzalo Augusto Nos comenta lo siguiente Bueno yo creo que El hecho de que se haya Aprobado en el Senado La ley de bases Nos da un horizonte Temporal Un poco más Certero Disipa Disipa algunas Posibilidades de cambio Posibilidades de Variación En el tipo de cambio Que era algo Que uno estaba Desconfiando Y veía Si el gobierno Podía sostener Este tipo de cambio Y parece que Por lo menos En el corto plazo Eso sí El tema de los precios De los granos Uno no ve Grandes expectativas De incremento Entonces en este sentido Es probable Que se empiecen A acelerar Un poco La comercialización De los granos Y obviamente Le da oxígeno Al gobierno Por los dólares Que necesita Y también En la economía Provincial Nacional Porque el campo A medida que va cosechando Necesita camiones Va trasladándolo A la industria Se va transformando Y todo eso va generando Un dinamismo Que es necesario En vista de otros sectores Que hoy no la están pasando Tan bien Pero que De a poco Empiecen a traccionar Y a mejorar Los indicadores económicos En los próximos meses Uno Si analiza Como viene La comercialización Hasta hace una semana Venía un poco atrasado Pero ya eso Se está empezando A normalizar Se están empezando A repuntar Las ventas Y también Las fijaciones De precios También ahí había Un tema Que era El tema No había muchos Negosos forward Porque se liquidan Al tipo de cambio Oficial Y no al tipo De cambio Blank Que era el 80% El mercado libre El mercado único De cambio Y el 20% Del contado con liquidación Entonces Dificultaba La operación En fijación Y es una primera Parte de una economía Que se tiene que reactivar Si uno quiere invertir Para comprar maquinaria Para comprar insumos O el capital de trabajo Es sumamente interesante Que esto se empiece A reactivar A ver tasas A que los bancos compitan Por ver a quién Prestarla Entonces Eso es generalmente Más competitivo Y mejores condiciones Tienen negocios Para todos los productores Y obviamente Para todos los que industrializan Los productos del campo ¿Sos optimista Para la próxima campaña? Soy optimista Obviamente Que el clima Era condicionante Pero también necesitamos Que acompañe Del lado de la política El tema De los derechos De exportación Hoy Si nosotros analizamos Para la campaña Que viene Con los derechos vigentes De los derechos De exportación vigentes La situación Es bastante complicada Para el productor Tuvieron un grande Incremento de costos Entonces si no hay una corrección En los derechos De exportación Principalmente Lo que es soja Maíz Es algo necesario Para afianzar La campaña Que viene Si no De lo contrario Vamos a seguir Con una situación Bastante ajustada En términos de rentabilidad Auspiciaron Este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional De Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia De Córdoba Facultad De Ciencias Agropecuarias Universidad Católica De Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y Compromiso Bolsa De Cereales De Córdoba Colegio Médico Veterinario De la Provincia De Córdoba Orgullosos De ser veterinarios Federación Agraria Argentina Filial Oncativo Asociación de Productores Frutioartícolas De Córdoba Capacitación Asesoramiento Y Gestión Aproduco Compromiso Con la Producción Muy bien amigos Esto ha sido todo por hoy Ya nos vamos a ir de nuestro programa con imágenes de Villa Carlos Paz Queremos agradecer los mensajes y los llamados que hemos recibido en nuestra producción En breve los estaremos respondiendo Además recordarles que estaremos en Buenos Aires en la exposición rural de Palermo desde el próximo 20 al 28 de julio Muchas gracias por la atención Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado como siempre a las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Que tengan un excelente fin de semana Que te juro me voy a hacer las ganas me han de ganar ando un fuelle en gatusa que no me deja escapar que han de volver morenita pa' que estemos abrazados que a tu lado volveré el camino me he alejado ando maullando en los techos gato descorazonao que pa' ver muy en tus ojos en dos me habría cortao cada vez de ti me habría cortado